Misterios del Recuerdo presenta La gallinita laboriosa Cierto día, una gallina muy trabajadora que vivía en una granja rodeada de muchos animales, escarbando en la tierra, encontró unos pequeños granitos de trigo y se dijo ¿Quién quiere sembrar estos granitos de trigo conmigo? Preguntó feliz a las abecitas que estaban en el corral. Yo no, dijo el pavo. Yo tampoco, mencionó el pato. Y así el cerdo, la vaca, el toro, todos se negaron. Entonces, la feliz gallinita refirió No se preocupen, yo lo sembraré. A los pocos días, de los granitos de trigo que habían sido sembrados, crecieron unas lindas plantas que la gallinita cuidaba con mucho cariño. Cuando las plantas se convirtieron en espigas maduras y cosechadas, ella preguntó ¿Quién quiere llevar los granos de trigo a mi molino? La verdad, que yo no, respondió un perro que pasaba cerca de la granja. Yo menos, dijo el puerco, todo echado sobre un sieno, y siguió durmiendo. Entonces lo llevaré yo, dijo la gallinita laboriosa y trasladó los granos de trigo al molino. Cuando los granos estuvieron molidos, la insistente gallinita otra vez interrogó a sus amigos o a los comensales, y ellos volvieron a darle la negativa. Pero la gallinita triste no tuvo más remedio que amasar la harina y cocer los panes. Lo que no imaginó la laboriosa ave, es que esos granos de trigo se convertirían en deliciosos panecillos. Cuando estuvieron listos, decidió darle una lección a sus compañeros de granja, y preguntó por última vez ¿Quién quiere comer estos panecillos calientes? Y todos respondieron que sí a la proposición, pero no contaban que la gallinita les daría una gran lección, y les dijo que por no haberle ayudado, ni a sembrar, ni a cosechar, ni a amasar el pan, no recibirían nada. Muchas gracias. Les invitamos a que se suscriban al canal, y pongan notificaciones.